Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos La historia de Pablo Tercer viaje misionero Y tumulto en Éfeso Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso En el video anterior Vimos que Pablo salió de Antioquía Para iniciar su tercer viaje misionero Visitando las iglesias que había fundado En la región de Galacia y Frigia Posteriormente Visitó todas las iglesias del norte Y llegó a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo Cuando creísteis? Y ellos dijeron Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Entonces dijo ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron En el bautismo de Juan Una vez más Pablo volvió para fortalecer a las iglesias Recordándole las cosas que les había enseñado previamente Y enseñándoles otras que todavía no sabían Todos los hijos de Dios Necesitamos que se nos recuerde continuamente Las cosas que ya hemos aprendido Y necesitamos continuar aprendiendo Más de la palabra de Dios El Señor quiere Que muchos de ustedes lleguen a ser maestros De su palabra Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es En Jesús el Cristo Cuando oyeron esto Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Hay muchos que conocen algo de las sagradas escrituras Pero desconocen puntos esenciales del cristianismo Como el arrepentimiento para con Dios La fe salvadora en el Señor Jesucristo El bautismo por inmersión en agua Y la presencia del Espíritu Santo en el creyente Dándole sus dones Pablo hacía también énfasis en la resurrección La segunda venida de Jesús Y el juicio final Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y profetizaban Eran por todos unos doce hombres Al recibir al Espíritu Santo Hablaban otras lenguas o idiomas Declarando las maravillas de Dios Al igual que los apóstoles el día de Pentecostés Es importante recordar que la palabra lenguas en griego Es glosa Y se refiere a idiomas comprensibles No a un balbuceo Lenguaje estático o tarareo repetitivo Y carente de significado Amén Amén Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con denuedo por espacio de tres meses Discutiendo Y persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos Y no creyendo Maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos Y separó a los discípulos Discutiendo cada día en la escuela de uno Llamado Tirano Así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Durante este tiempo Pablo supo que los creyentes de la iglesia de Corinto Estaban haciendo mal uso de los dones del Espíritu Santo Y que había división entre ellos Así que Pablo les escribió una carta Ahora esta carta es parte del Nuevo Testamento Y es muy útil en estos y otros asuntos Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo De tal manera Que aún se llevaban a los enfermos Los paños o delantales de su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus malos Salían Pablo no tenía una campaña de sanidad O noche de milagros El escritor Lucas hace hincapié En que Dios hacía extraordinarios milagros Utilizando a Pablo Y confirmando así su mensaje El apóstol no podía visitar a los enfermos De todas las iglesias de Asia Pero la gente tenía fe Como la mujer que tocó El borde del manto de Jesús Para ser sanada Así que Dios recompensó la fe de ellos Permitiendo que por los paños de Pablo La gente sanara Y que los demonios Fueran expulsados Pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo ¡Os conjuro por Jesús! ¡El que predica Pablo! Había siete hijos de un tal Ezeba Judío Jefe de los sacerdotes Que hacían esto Satanás y sus demonios Reconocen a su creador Y saben que Jesucristo Los castigará en el fuego eterno También saben Quienes son los verdaderos siervos de Dios Y los cristianos que están sometidos a Dios Así que por la autoridad de Jesucristo No tienen otra opción que obedecerles Pero ¿Qué creen que pasará Si una persona no cristiana Quiere mandar a Satanás O a sus demonios En el nombre de Jesús? Pero respondiendo el espíritu malo Dijo ¡A Jesús lo conozco! Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera que huyeron de aquella casa Desnudos y heridos Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Y muchos de los que habían creído venían Confesando y dando cuentas de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros Y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era 50.000 piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente La palabra del Señor Muchas personas en Éfeso se arrepintieron Y creyeron en Dios y en Jesús Para librarlos de Satanás El pecado y el castigo eterno Otros que estaban bajo el control de Satanás A través de la práctica de la magia Renunciaron a su dependencia de los conjuros Y pociones mágicas Y quemaron los libros en que estaban escritos Es pecado contra Dios Depender de la magia Y los fetiches En lugar de confiar en el Señor Los verdaderos hijos de Dios Están bajo su cuidado De modo que no necesitan Nada de eso Pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu Ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia y Acaya Diciendo Después que haya estado allí Me será necesario ver también a Roma Y enviando a Macedonia A dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto Él se quedó por algún tiempo En Asia Hubo por aquel tiempo Un disturbio no pequeño Acerca del camino Porque un platero llamado Demetrio Que hacía de plata A templecillos de Diana Daba no poca ganancia a los artífices Satanás Satanás ha engañado a muchas personas No solo por medio de la magia Y la brujería Sino también por medio de las religiones Los efesios habían construido Un magnífico templo Para su diosa Diana Y Demetrio Era uno de los muchos plateros Que hacían réplicas de este Y los vendían a sus devotos La religión también puede ser Un lucrativo negocio Así que Demetrio y los otros plateros Temían no vender esos templecillos Y las imágenes de esa falsa diosa Así que movido por el diablo Demetrio alborotó a sus colegas A los cuales Reunidos con los obreros Del mismo oficio Dijo Marones Sabéis que de este oficio Obtenemos nuestra riqueza Pero veis y oís Que este Pablo No solamente en Éfeso Sino en casi toda Asia Ha apartado a mucha gente Con persuasión Diciendo que no son dioses Los que se hacen con las manos Y no solamente hay peligro De que este nuestro negocio Venga a desacreditarse Sino también Que el templo de la grandiosa Diana Se ha estimado en nada Y comience a ser destruida La majestad De aquella quien venera Toda Asia Y el mundo entero Cuando oyeron estas cosas Se llenaron de ira Y gritaron diciendo Grandes Diana de los Efesios Grandes Diana de los Efesios Y la ciudad se llenó de confusión Y a unas se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo Y a Aristarco Macedonios compañeros de Pablo Y queriendo Pablo salir al pueblo Los discípulos no lo dejaron También algunas de las autoridades de Asia Que eran sus amigos Le enviaron recado Rogándole que no se presentase En el teatro Unos pues Gritaban una cosa Y otros otra Porque la concurrencia Estaba confusa Y los más No sabían Por qué se habían reunido Y sacaron de entre la multitud A Alejandro Empujándole a los judíos Entonces Alejandro Pidiendo silencio Con la mano Quería hablar en su defensa Ante el pueblo Pero cuando le conocieron Que era judío Todos a una voz Gritaron casi por dos horas Grandes Diana de los Efesios Grandes Diana de los Efesios Entonces el escribano Cuando había apaciguado la multitud Dijo Varones Efesios ¿Y quién es el hombre Que no sabe Que la ciudad de los Efesios Es guardiana Del templo De la gran diosa Diana Y de la imagen Venida de Júpiter Puesto que esto No puede contradecirse Es necesario Que os apacigüéis Y que nada hagáis Precipitadamente Porque habéis traído Estos hombres Sin ser sacrílegos Ni blasfemadores De vuestra diosa Que si Demetrio Y los artífices Que están con él Tienen pleito Contra alguno A audiencias Se conceden Y procónsules Hay Acúsense Los unos A los otros Y si demandáis Alguna otra cosa En legítima asamblea Se puede decidir Porque peligro hay De que seamos acusados De sedición Por esto de hoy No habiendo Ninguna causa Por la cual Podamos dar razón De este concurso Y habiendo dicho esto Despidió a la asamblea Al igual que en esos días El mundo entero Aún está bajo el maligno Y él utilizará La religión La política La economía O la brujería Para someter Al mundo entero Pero podemos confiar En Dios Y sus planes perfectos Porque un día Someterá Satanás Y sus demonios Bajo la autoridad De Jesucristo Enviándolos Al castigo eterno Mientras esto se cumple Debemos seguir Proclamando La salvación En Jesús Y que él Habiendo sido Hecho humano Venció al pecado A Satanás Al mundo Y a la muerte Esta historia Continuará Preguntas Preguntas Pregunta número 1 ¿Por qué volvía A recorrer Pablo Las iglesias Que había fundado? Pregunta número 2 Si leemos Toda la Biblia Una sola vez ¿Ya no necesitaremos Más de ella O volverla A leer? Pregunta número 3 ¿Qué pasó Con los 12 Efesios Que recibieron El Espíritu Santo? Pregunta número 4 ¿A qué iglesia Les escribió Pablo Durante su estancia En Éfeso Y por qué? Pregunta número 5 ¿Por qué tenían Que obedecer Los espíritus malignos A Pablo Cuando les ordenaba Que salieran De las personas? Pregunta número 6 ¿Todavía tienen Que obedecer Satanás Y sus ángeles A los hijos De Dios? Pregunta número 7 ¿Cuál debe ser La actitud De los cristianos Ante fetiches Brujería Y cosas Relacionadas Con Satanás O el Espiritismo? Pregunta número 8 ¿Cómo tenía Engañado Satanás A los habitantes De Éfeso? Pregunta número 9 ¿Por qué levantó Demetrio Un alboroto Contra Pablo? Pregunta número 10 ¿Qué medios Usa Satanás Para controlar Al mundo Bajo su poder? Pregunta número 11 ¿Hasta cuándo Permitirá Dios Que Satanás Sea el príncipe De este mundo? Pregunta número 10 Pregunta número 12 ¿Qué debemos hacer En tanto Jesús Regresa? Pregunta número 12 ¿Qué debemos hacer Jesús regresa? Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido de ayuda Para tu vida Compártelo con otros No olvides darle pulgar arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video Gracias por escucharnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!